Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de geografía de España del canal Aprendo en Casa Región de Murcia. En esta ocasión recorreremos Sierra Morena, la unidad del relieve que cierra la meseta por el sur. Es por tanto el reborde sur o la unidad periférica más meridional de la gran estructura de la meseta central española. ¿A qué se debe el topónimo Sierra Morena? Parece que no está dedicado a ninguna mujer morena que hubiera vivido en la sierra. Se ha planteado también la posibilidad de que se trate de una denominación de carácter popular, aunque la teoría más verosímil es aquella que defiende que se trata de un topónimo derivado del color oscuro de las rocas que componen la sierra y también de la misma tonalidad que caracteriza a las formaciones vegetales de esa parte de la península, propias de la vegetación mediterránea. Como señalábamos Sierra Morena es el reborde sur de la meseta central, fracturado y levantado durante la orogenia alpina. No es una cordillera propiamente dicha, sino un brusco escalón de descenso entre la meseta y la depresión del Guadalquivir. La sensación de sierra viene determinada porque es una unidad que se extiende de forma continuada, en sentido este o este, a lo largo de unos 400 kilómetros. De ahí que, como decimos, dé la sensación de una cordillera. La alineación apenas es perceptible como sierra desde la vertiente de la meseta. Sin embargo, existe un gran desnivel desde la depresión del Guadalquivir hacia el interior de la península. Algunos autores identifican Sierra Morena con una enorme falla, aunque más bien se trata de una gran flexión fracturada en muchos puntos. Como hemos señalado, su origen se encuentra en la era terciaria. Durante la orogenia alpina, el empuje procedente del sur, debido a la formación de las cordilleras péticas, hizo que se levantara y fracturara el borde sur del macizo espérico. En cuanto al tipo de relieve, estamos hablando de una alineación de cumbres suaves y alomadas, fruto de su pertenencia, como ya hemos señalado, al borde inferior del zócalo paleozoico, que ya había sido erosionado durante decenas de millones de años. Los ríos atraviesan la sierra aprovechando esas fracturas, esas fallas, y generando algunos desfiladeros como despeñaperros. En cuanto a su estructura, se distinguen tres sectores fundamentales. Por una parte, el sector olubense, con sierras como Aracena y Picos de Aroche y la Sierra Norte de Sevilla. En segundo lugar, un sector central, fundamentalmente protagonizado, caracterizado por sierras cordobesas, como la Sierra de Hornachuelos, la Sierra de Cardeña-Montoro, el Batolito de los Pedroches, entre otras sierras. El sector oriental, en el que destaca la Sierra de Andújar, y más hacia el este, el área de Despeñaperro. Para concluir, hemos de señalar que el origen antiguo de los materiales de esta unidad de relieve, ha sido un factor geológico determinante para explicar la gran riqueza en minerales de toda esta zona. Una riqueza que se ha venido aprovechando desde la prehistoria. A ello hay que sumar la riqueza en recursos forestales, en recursos cinegéticos y ganaderos. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés y os haya permitido formaros una imagen de esta última unidad periférica o último de los rebordes de la meseta española. ¡Gracias!